¿Qué viene diciendo? ¿Qué viene diciendo que tú si se lo mandas a guardar a Chagüí? Claro, hombre. ¿Por cuánto? Por veinte, veinte latas arriba. Veinte latas, ¿tampoco? Los pollos para ir a apoyarlo también. ¿Eso lo vas a apoyar a qué? A Chagüí. ¿En qué fondo lo vas a apoyar? Veinte dólares el escuro. Veinte dólares dice que... Pues mire ingeniero, si usted está despertado por los veinte dólares que se ha dormido, porque a usted lo que le puedo dar, cincuenta centavos como la maruncia le da a los hombres así. Sí, porque yo ese dinero que le voy a regalar a usted, me sirve para comprar muchas cositas en mi casa, que me dará a mi madre. Así que por mi lado está equivocado. Además, yo le voy a decir una cosa, que yo he dado como un cuerpo tropical, la tínica de hoy no significa gorda, mofletuda, para estar mendigando sexo o amor. Como lo que se va a comer, lo mío es sabroso. A ver, ¿quién dice? Pero vea, a ver, ¿eh? Anda de amarillo, ¿qué quiere que se está madurando? ¿Y él anda de celeste que está verde? Venga, de amarillo. Sí, por lo cual, sí, estoy, digamos, madura, pero pensante, en cambio acá está verde, pero le falta un sentido, para hablar cosas incoherentes. Mira cómo te peñezca. ¿Ves cómo lo puedo? Sí, y yo no puedo decirle que no me peñezca, porque una cosa que me tenga blandita según él, y otra cosa, digamos, que yo como siempre, nada. Nada, nada. Pero usted se ha pagado. ¿Cómo? A usted antes se ha pagado. No, 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 no. Yo soy testigo, se ha pagado, 20 dólares. ¿A quién? Y yo le pagaba a un cachero 20 dólares a ella, yo le pagué 2 dólares 50, y decía, ya ha perdido 50, ya. ¿A cuál, cuál, cuál? Y le hable a ella, oye, 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 para siempre. ¿Cuál le pagó? A un hombre que ella tenía. Le pagaba 20 dólares. Y yo decía, yo decía, soy pobrecita, nunca me lo puedo comer, esa cosa. Hasta que pasó el tiempo, y pasó ciertas cositas. Y yo le pido a prestar 2 dólares 50, le digo, toma, hay 2 dólares 50, pero si me come, si no, no. Allá la chalee. Y me lo comí por 1 dólares 50. ¿Por cuánto? Por 1 dólares 50. Y ella pagaba 20. ¿Cierto? Sí, güey. Pues la mente es decirle, sí. No, no mientas, pero sí. Sí, yo le pagaba 20, lo admito. Y le regalaba a la cosita más. Usted estaba enamorada, estaba enamorada. Pero eso sí, ¿no? Para mí no comer simplemente, llegan y se va. Come, come. Ese sí, ese lujo sí me doy yo. De que como lo que me gusta, cueste lo que cueste. Y por un lado, y por otro lado, los marginos caben fuera, así. Dese cuenta, al hombre que yo le regalaba 20 dólares, le regalaba un zapato así para la hermana, para él le regalaba también zapatos. A la hora de la banda, después se lo comió a esta, lo que le regalé simplemente fue por tomerme como piqui pasta en 2 dólares. Así que, ¿cómo es? Así soy yo. Y a él no le gusta, a él no le gusta. No, no es que no me gusta. No es que no me gusta, si no me gusta, digamos que 50 centavos, si a él te quiere. Sí le gusta. Si a él te quiere. Pero usted no dice que sí paga lo que... No, 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 no. Si quiere 50 centavos. Pero mira, el pintero, el pintero. Sí, ya, ya lo vi. ¿Ese más es un...? 50 centavos le doy. Puede ser ese... Si es que quiere. Colágeno, colágeno. Colágeno. Y eso, y eso para que no se muera de sed. Vale el agua. Pero si colágeno, pa. Que no le caiga la boca un beso al hecho de... Yo le voy a decir una cosa, colágeno, no colágeno me da lo mismo. Así. ¿Por qué? Esa pierna. Porque así soy yo.